MENSAJE DE SANANDA PURGA ENERGÉTICA E INTEGRACIÓN DE LA PAZ SALUDOS A TODOS USTEDES Soy Sananda, y hoy me gustaría hablar contigo. Me gustaría, aprovechar este momento de tu vida, para decirte, que estoy en total compasión contigo. Me gustaría, aprovechar este momento, para decirles que estoy totalmente presente con ustedes, también, para agradecerles, por permitírmelo. Tu planeta, nuestro planeta debería decir, tu nave, la Tierra, está atravesando por momentos muy conflictivos. Tu planeta, está pasando por momentos difíciles de digestión de la energía. Sucede que ya no puede reciclar a todos sus resentimientos, a toda esta energía negativa, que no tiende hacia la unidad, hacia la comprensión. Entonces, el planeta está experimentando problemas digestivos, y eso es normal. Diremos que la comida fue grande hasta este momento, y que vas a pasar algún tipo de periodo de ayuno en el planeta, una etapa de aceptación de energías, y de purificación. El agua, es un símbolo muy importante para ti. En este momento, realmente te invito a beber agua, no solo para aplacar la sed, o el calor, sino por la energía. Este agua circulará en ti con lo más puro, entonces, bébela en abundancia, así le permitas a tu cuerpo, eliminar a estas viejas energías. Muchos de ustedes están buscando un milagro, para una expresión instantánea en la materia, de la energía que son. Tu cuerpo tiene esta posibilidad. Cada partícula de tu cuerpo, puede emanar la energía creativa, de todo un universo. Pero cada partícula de tu cuerpo, obedece a la suma de tus creencias, de lo que crees que eres. Entonces, no quedes reducido a tus amigos, a los movimientos de los temas de la expresión externa. La invitación de hoy, es una para el encuentro de la paz. Los invito a encontrar un momento de paz, ya que esto se corresponde con lo que les dije antes, respecto al periodo de ayuno del planeta. Realmente, se trata que dejes que la paz entre en ti, tal vez durante un tiempo, unos pocos días, unas pocas semanas, unos pocos meses, evita detenerte a condenar muy rápidamente, a cada cosa, momento, persona, circunstancia, elección, y más. Nada es establecido en tu camino al azar, en este planeta, todo tiene un significado preciso. Por supuesto, algunos de ustedes me hablarán de actos extremos de guerra, crueldades, vandalismo, insultos, juicios desafortunados, y de mucho más. Pero, no te estoy invitando a que dejes de querer la paz aquí, al contrario, te exhorto a estar en paz. La paz es un estado neutral. Todos los excesos son negativos en tu mundo, y tienen un efecto inútil en ti. En el mejor de los casos, el regreso a la paz, en realidad, es permanecer presente, en la peor de las situaciones. Sucede que al estar presente, toda la energía de la hora pasa, y circula a través de tu ser. Entonces, deja que la energía del momento presente te alcance. Te resulta importante, evitar emitir juicios en cualquier situación, Así instales al orden de la paz en este mundo. La instalación de la paz en este mundo, es un requisito previo de tu galaxia, y universo, para lograr una mejor, y mayor experiencia en tu planeta. Sabemos que tú y todos en el mundo, son capaces de esto, pero también sabemos, que algunos países están dirigidos por personas que quieren generar juicios, engendrar separación y guerras, o alentar los negocios ilícitos. Todos nosotros, les decimos que el cielo ya no permitirá esto, y que todos aquellos que se han escondido, y no se muestran en su verdadera luz, porque no desean dar explicaciones reales a su gente, al cielo, e incluso a la existencia, tendrán que hacerlo. La integración de la paz, es el siguiente paso que debes tomar, por ello debes traer a cada vez más de esta cualidad, a cada área de ti mismo, así puedas apoyar a tus energías, y a tu plan personal. Cuanta más disonancia mantengas con lo que es, más de estas energías te perturbarán. Entonces, si en este momento estás particularmente exacerbado, si todo te toca conscientemente, no te preocupes, esto es parte de lo que está sucediendo con estas energías, solo que no luches, así no te mantengas igual, trata de ser lo más neutral posible. Obviamente, si alguien está sufriendo, y solo se hace daño a sí mismo, ayúdalo, permitiendo que él, o ella, se integren, y alineen por propia voluntad, al recibir tu luz externa. Tu mundo, la fuente de tu existencia proviene de grandes, y muy naturales vibraciones de la hora, como los bosques, porque en el planeta, los árboles son los que vibran con una frecuencia de reunificación. Muchos de ustedes están ahora en el límite, de las decisiones extremas, con deseos de ir de inmediato a otro lugar, a más allá, otras circunstancias. Espera un poco. Espera un poco, porque mucho de lo que estás viviendo, también, se debe a los trastornos de las energías que están en tu planeta. Por supuesto, algunos son más sensibles que otros, esto siempre ha sido, y será así. Tampoco rechaces, u ocultes, esta sensibilidad. Expresa lo que sientes, oyes, y ves, de lo que no estás acostumbrado a percibir, escuchar, y experimentar, porque este también, es un momento de revelaciones para muchos de ustedes. Este es un momento, en el que muchos de ustedes recibirán, si ya no les sucedió, pero que les volverá a ocurrir, la recepción de sus dones, y habilidades, para escuchar, y ver. No juzgues, no trates de controlar a todo eso, de manera sistemática, e inmediata. Déjate fluir con la energía. Incluso, si tienes la impresión de que es fantástico, y que durará, en esta energía hay movimientos, que primero pondrán una cosa, para recién después instalarla en ti. Ponla, y establecela en ti mismo, es decir, en cada molécula de tu cuerpo, así restaures a las células de tu envase físico, la pureza de las vibraciones originales de tu campo de conciencia. Cualquier enfermedad, es una especie de pelea entre ti, entre lo que es, y tú. Luego, tu mente decide lo que deberías ser tú. Así que acepta el estado actual, acepta pasar por una difícil prueba iniciática. No tengas miedo por tu cuerpo, en cualquier caso será transitorio, porque estarás adaptándote, y serás mucho más fuerte de lo que imaginas. Tu cuerpo contiene a todas las energías de la luz, entonces, no temas al respecto. Sé consciente, y constante, en el esfuerzo de querer que la luz te penetre. No es solo una metáfora, tampoco es una idea que te lleve a mirar el sol, o la luz del exterior, incluso si es muy suave, y muy justa, en términos de información para todos ustedes. Esta invitación es una incitación a recibir una verdadera sabiduría, la del orden natural, la de dejar pasar, la de dar tiempo a sus cuerpos para que se adapten, la de no tener miedo, la de decirse a sí mismos, que deben ayunar, como el planeta, para obtener un rápido avance. No te preocupes si tiene que pasar un poco de tiempo entre comillas, ya que es una experiencia un poco desagradable para tu cuerpo, el tener que adaptarse una vez más. Tómate un tiempo para dejarte llevar, a través de los momentos de paz, y amor. Recuerda, que estoy a tu lado. A veces te cuidamos, y otras veces te acompañamos. Te acompañamos, porque sabemos que hay muchos niveles en esta vida, y que a veces, si te mostramos la dirección, depende de ti, subir a este nivel. He estado, y siempre estaré allí, para ayudar a este planeta, para ayudar a este plan, para llevarles a la misma verdad, que se me ha dado, y que también, he declarado en gran parte. Esta verdad que es, está en las obras que he hecho, y que te harán aún más grande. Las obras que hice, las realicé en conexión con la fuente, en conexión con el Padre. El reino de los cielos del que he estado hablando, no está más allá, es una dimensión en la que todo es posible, en la que tu existencia, puede continuar de una manera mucho más placentera. Llamarse a sí mismos el reino de los cielos, es usar palabras que autodenominan, lo máximo de ustedes, el sumum de su existencia, lo mejor posible para cada uno de ustedes. No necesariamente estarás pronunciando las palabras del personaje, que tu mente o haya imaginado, sino lo que el Padre, estableció en el plan divino para ti, enunciarás a los mejores procedimientos de la evolución, al mejor medio de crecer. La mejor manera de evolucionar es siempre ser un poco entrometido, para aprender a preguntar desde el corazón, sin dejarte ir, sin más, por la mente. Al principio, no permita que el exterior te invada, luego haz un segundo movimiento que te permita darte cuenta, de que finalmente has creado todo lo que deseas, y no lo que rechazas, así percibas en tus construcciones a la responsabilidad que te cabe, no, a la culpa. Nosotros, tus guías, y tus ángeles te ayudamos simplemente a pensar en la luz, y el amor, en los seres que amas, y que pertenecen a este mundo, y a otros mundos. Cada una de tus intenciones es una llamada a los seres de luz, o al universo, para una demostración. Rodeate, del equipo ganador. Rodeate, de todo lo que te permitirá ser mejor. Rodeate, de lo que te ayudará a aceptar lo que es, y a dar al siguiente paso, que es la etapa de apertura de la conciencia, para lo invisible. Mis amigos, hermanos, y hermanas, el paso que están dando, es hacia la visión, de lo invisible. Ya te lo hemos dicho, y lo volveremos a decir, estás por entrar en el mundo de lo invisible, de la información, de los guías, de los ángeles, de las entidades sin cuerpo, de este mundo. Hacia este mundo, es hacia donde se dirige todo su plan de energía, donde la materia, tiene mucho menos inercia que antes. Acepta, este cambio de reglas. Acepta, permanecer de nuevo, un poco más como Crisálida, antes de volver a ser una nueva mariposa. Acepta, la posibilidad de que se borre, por un tiempo, parte de lo que pensaste, que adquirirías en este ahora. Acepta, que este es el periodo de la gestación interna, de tu mundo interior, así instales en este momento, la paz en ti, para que luego la irradies al exterior. La luz que mora en ti es grande, y fuerte. Tu corazón envía al universo a cada uno de tus pensamientos que luego escucha. El cerebro de tu vientre es el que, te impulsa a la acción y te dice ve, que ahora es el momento. El vientre es siempre el que dice, ve, que ahora es el momento, y se revela cuando no das los pasos correspondientes, porque no has digerido, y aceptado a este mundo. Vea más allá. Vea más allá. Lo recuerdas, y sabes de esto, e incluso lo sigues viviendo, pero cuando tienes mucho miedo de tener una bola en tu vientre, sientes que tu vientre se contrae, y a menudo sientes que se bloquea. Mis hermanos, y hermanas, en realidad, la panza les está diciendo exactamente lo contrario. Adelante, ten valor, mira esta fuerza, te estoy mostrando tu fortaleza, te estoy abrazando, estás aquí, sigue adelante, avanza. Tu cuerpo, siempre ha estado allí, en todas tus experiencias te ha seguido. Nunca lo maldigas, bendícelo, a cada momento. Tu cuerpo, es el puente entre tu universo, y todos los demás universos. Tu cuerpo, es el puente entre tu conciencia, y todas las demás conciencias. A tu cuerpo, es al que debes mantener en paz, ciertamente, no es al que debas maldecir, por una disfunción temporal. Repito de nuevo, cuanto más paz permitas que entre en ti, permitirás que más energías de sanación entren en ti. Esto es importante, ya que cuanto más estés en paz, más te moverás a un mundo, donde todo se vuelve posible de nuevo, sin límites. Este es el milagro, y las maravillas, que no están en los límites de tus creencias. Pero antes de poder generar nuevas creencias, repito, realmente debes estar en paz en cada momento de tu presente, durante este tiempo. Requieres evitar los juicios, durante los próximos días, o semanas. Gracias por escucharme en este mensaje. Soy Sananda. A través de Sylvain Didelot. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. A través de la escala más grande, aprecio el encanta que sea serio. A través de esta locura Jorge Sananda. A través de este memes Sananda. A través de este video.